Hola amigos, ¿qué tal? Soy el Che Rafael y hoy les tengo una deliciosa receta muy saludable también. Es una receta totalmente vegetariana, perfecta para almorzar o para una buena cena. De hecho, esto es lo que he estado empezando a comer desde ahora, tratando de comer mejor. Voy a hacer una riquísima ensalada verde llena de colores en lugar de carne. Vamos a usar hongos portobelo que los voy a cocinar marinados con aceite de oliva balsámico y esa va a ser como la carnita de la ensalada. También les voy a enseñar a preparar el mejor hummus. Nunca más van a tener que comprar hummus, así que yo sé que les va a encantar esta receta y se hace súper fácil, así que empecemos. Muy bien, vamos a empezar primero que todo con estos deliciosos hongos portobelo. Lo que vamos a hacer es simplemente tomarlos y les vamos a quitar el tronquito. Pueden usar cualquier hongo que ustedes tengan a mal o que esté fresco nada más. Y los vamos a poner aquí en un tazón. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente picamos unos 4 o 5 dientes de ajo finamente y vamos a marinar esos hongos por más o menos unos 30 minutos. Ponemos el ajo encima y luego vamos a tomar, vamos a agregarle también romero a los hongos para darle un aroma riquísimo. Aceite de oliva extra virgen y luego vamos a tomar vinagre balsámico, le ponemos vinagre balsámico también y simplemente sal y pimienta. Con una cuchara vamos a asegurarnos de que todo quede bien mezclado, que los hongos se bañen en todos esos riquísimos sabores. Muy bien, ahora vamos a preparar el hummus súper sencillo. Voy a utilizar los garbanzos en lata, asegúrense que no tengan nada de líquido. Primero que todo alistar unos ajos. Voy a tomar tal vez unos 10 a 12 ajos enteros y en aceite de oliva en una sartén los voy a poner a que se empiecen a dorar. Que no se frían, que no se quemen, pero que sí se doren. Entonces ahí en el aceite de oliva, bastante aceite de oliva y ustedes van a decir, pero ¿y ese montón de aceite de oliva qué van a hacer con todo eso? Ya van a ver, lo vamos a usar todo en la receta. Entonces, bastante, más o menos una taza de aceite de oliva, los ajos y ahí los vamos a dejar que se vayan dorando poco a poco hasta que queden así cafecitos, no negros, pero cafecitos. Vamos a volver con nuestros ajos, vean qué ricos quedaron y lo que vamos a hacer es retirarlos del aceite. Lo vamos a poner aquí en una tacita, todos los ajos dorados, el aceite extra lo vamos a poner en un recipiente y lo vamos a reservar. Ahora sí, vamos a tomar todos estos ajos, los vamos a incorporar aquí con los garbanzos, luego voy a tomar el jugo de un limón entero y se lo vamos a exprimir muy bien. Ahí va súper bien. Y luego le vamos a poner más o menos un cuarto de taza de tahini, la salsa tahini lo que es son semillas de agonjol y molidas, las pueden encontrar en los supermercados, así el paquetito o el frasco, se llama tahini, ¿ok? Y le vamos a poner el tahini que le da un sabor riquísimo al hummus, ahí está. Y luego vamos a poner un poco de sal, muy importante para condimentar. Y ahora vamos a agregar el aceite de oliva que habíamos usado para cocinar el ajo, se lo vertimos súper bien y cerramos y empezamos a procesar. Y vamos a dejar que el hummus quede bien cremoso, si es necesario pueden utilizar un poquito más de aceite de oliva ya de la botella para terminar de procesar muy bien. Ahora sí, lo vamos a servir en un plato y en ese plato asegúrense siempre de dejar un hoyito ahí para poner un poco de paprika o pimienta cayena, aceite de oliva, un poquito más y también le vamos a poner un poquito de perejil picado. Ahora los hongos ya se marinaron por unos 20 minutos más o menos, a 30, en una sartén caliente con aceite de oliva los vamos a colocar ahí a que se empiecen a dorar. Y lo vamos a dejar que eso se dore muy bien por un lado y luego les damos vuelta y los cocinamos por unos 5 minutos. Mientras se cocinan los hongos voy a preparar la ensalada. En un tazón grande simplemente mezclemos todo lo fresco que tengamos a mano. Lechugas, ahí va, una mezcla de lechugas, unos tomates, los cortamos a la mitad. Y luego vamos a tomar un aguacate, lo cortamos a la mitad, lo cortamos en lonjitas, montamos sobre la ensalada, terminamos también con los hongos que ya tenemos un poquito tibios, los colocamos alrededor y vean esto, tenemos el hummus que por cierto lo pueden acompañar con un pan árabe integral, ojalá, y lo cortamos en triángulos el pan para que lo podamos acompañar todo bien. Vean eso, se ve espectacular, se ve súper saludable. Y a la hora de hacer vino yo lo que hago es tomar un poquito de hummus, un poquito de pan árabe, y luego me sirve una buena porción de la ensalada. Y como les dije, en lugar de una proteína de pollo, pescado, lo que hay que utilizar son los hongos para tener esa sensación de carnita, pero además los hongos son espectaculares y riquísimos. Así que ahí tienen una receta súper saludable, vegetariana, sé que les va a encantar. Disfruten, coman saludable y yo les veo la próxima semana con una súper receta. Soy Eche Rafael y nos vemos la otra. ¡Mmm!